Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros asambleístas, ciudadanos que nos escuchan y que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Después del nefasto gobierno del señor Moreno, nadie se imaginaba lo que hoy íbamos a vivir. Y realmente lo que vivimos es una crisis de inseguridad que nunca la habíamos visto en la historia. Como para darles unos datos, 31 homicidios en 24 horas en Ecuador, superando el promedio de 12 diarios y sin salud, sin trabajo, sin ninguna obra pública. El presidente Lazo llega a la Asamblea a presentar un proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución vigente para que se permita la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y con el único objetivo de combatir el crimen organizado. Sin ninguna duda, el hecho de venir a la Asamblea como un acto simbólico para presentar un proyecto de reforma parcial a la Constitución significa que quiere lavarse las manos. Nos preguntamos cuánto simbólicos, cuántas contradicciones. Ya en enero de este año, el presidente Guillermo Lazo presentó un proyecto de ley y dijo que esa ley de las Fuerzas Armadas ayudaría a la seguridad interna. Falso. Se debía reglamentar también un proyecto que nosotros lo aprobamos aquí, compañeros legisladores, y es el proyecto del uso legítimo de la fuerza y que hasta ahora no ha sido reglamentado. A lo largo de este año se han dictado más de siete estados de excepción disponiendo a las Fuerzas Armadas que colaboren con el orden público y la crisis carcelaria. Pero nada de esto ha sucedido. La Corte Constitucional ya reguló la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna. La participación excepcional de las Fuerzas Armadas con la policía ya se encuentra previsto en la ley del uso legítimo de la fuerza y también en la Constitución. El presidente Lazo pretende hacer algo parecido a lo que propuso el gobierno del presidente Rafael Correa. Sin embargo, el caso del proyecto presentado por el expresidente Rafael Correa, la intervención de las Fuerzas Armadas en el 2014, la Asamblea Nacional aprobó esta enmienda constitucional y luego la Corte Constitucional promovida por Creo la declaró inconstitucional. La diferencia entre lo que presentó el presidente Lazo y lo que presentó también el presidente Correa es que en aquella época el gobierno de Rafael Correa tenía un accionar sumamente diferente. ¿Por qué? Porque las cosas eran totalmente diferentes, no era una demagogia como lo que estamos viendo y no era más bien el pretender lavarse las manos. ¿Cómo creerle al presidente Lazo cuando continuamente nos miente, cuando continuamente plantea decisiones y que ya nadie le cree porque no actúa con verdad y porque actúa simplemente con cinismo? Todos sabemos que el problema de inseguridad no se resuelve con la enmienda. El problema de inseguridad se resuelve con una decisión política, con inversión. Hay que combatir la pobreza, pero generando plazas de empleo, mejorar la salud, mejorar la educación. Esa es una tarea que debe hacerse, pero no con una reforma, sino con voluntad política. Pero no, el presidente Lazo sigue lavándose las manos culpando a la Asamblea. Los ciudadanos que nos escuchan y los medios de comunicación tienen también la responsabilidad de hacer sus propias reflexiones. Y por eso también me pregunto, si uno de los mayores problemas que tenemos es el control de las fronteras… Asambleísta, cuenta con un minuto, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Cuál va a ser suficiente para controlar este tipo de acciones? Y nos preguntamos también cómo se va a hacer, cuál va a ser realmente el accionar de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo cita que los delitos que se han perpetuado, las masacres dentro de las cárceles, el tráfico de armas… Es complejo, pero las Fuerzas Armadas pueden controlarlo, revisar y requisar este tipo de armas. Claro que pueden hacerlo, porque les da la facultad justamente la ley del uso legítimo de la fuerza. Pero hasta ahora no vemos un accionar adecuado de parte de las Fuerzas Armadas. Otro problema grave también es que no tenemos lo suficiente para poder hacerlo. No hay presupuesto, no tenemos infraestructura y no hay una voluntad política para hacerlo. Gracias. Solo por terminar, señor presidente, creemos que basta de mentiras, basta de culpar a terceros. Hay que asumir esa responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. El Ecuador necesita un gobierno que realmente combata la inseguridad, pero con obra pública, con inversión y no con mentiras. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, se sabe enriquecida, por favor.